No vente, juegue el colón, juegue el colón, juegue el colón. No vente, juegue el colón. No vente. No vente. No vente. Justicia. No vente. No vente. En el vacío de su declaración ayer, el chico le dijo que tenía problemas personales anteriormente. Mentira. Él sí vivía amenazando a mi hijo y siempre decía que lo iba a matar. Y logró hacerlo. Y no es como él dice, mi hijo, no se le metió a la casa, eso es mucha mentira. Porque ahora él puede hablar lo que él quiera, pero mi hijo, ya no habla, mi hijo, está enterrado. Ahora él tiene que defenderse, tiene que hablar lo que él quiera. Y burlándose de uno en el mismo barrio estaba... ¿Cuánto va a hacer eso? Cuatro meses. Su esposa dice que él no mantiene en sus obras tomándole y que por eso fue que él lo hizo el hecho. Pero ella tiene que defenderlo. Tiene que defenderlo porque ella es esposa. Y yo nunca lo he negado, mi hijo no era un tanto. Nunca lo he negado, pero eso no le justificaba que le quitara la vida a mi hijo. ¿Por qué no lo trajo aquí? O debió llamar 911, debió llamar a quien sea, pero no mataron a la fuerza que lo mató y me lo tiró a la orilla de un río. Me lo tiró a la orilla de un río y siga burlándose como si no hubiera hecho nada. ¿Eh? ¿Qué le piden a esa autoridad? Justicia, porque tiene que pagar por lo muerto de mi hijo. A que mi hijo fuera lo que fuera, tiene que pagar porque fue una vida que le quitó. ¿Cuál era el nombre de su hijo? Gastín Miguel Polanco. ¿Qué edad tenía? 16 años. ¿Y el nombre es su hijo? Floribel Polanco. No, 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 no quería. No, 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 no. Gracias.